Y ahora vamos a ver el nuevo canal, esta vez estamos con Fernan Flaw Showgamer, vamos a jugar entre dos y uno, pum, es lo que nos dispara el destino, es una parte, dos, tres, ok, www.incagames.com, dale, cargá, vamos, vamos al juego, amigos, ¿Cómo están gente de Youtube? Estamos con una transmisión en directo, donde responder las preguntas que el mundo, no importa, ojalá que no estén muy difíciles, ahora contestaré algunas de las muchas que están grabando, ¿Quién es tu Youtube favorito? Mi Youtube favorito, pues, definitivamente es Bro's Roster de Venezuela, ¿Te gustan las matemáticas? Que si me gustan las matemáticas, pues no, la verdad, que prefiero evitar todo lo que tengo, ¿Dónde está Kula? ¿Dónde está Kula? Es cierto, que hace de rato que no lo veo, Hasta el parecer está en cualquier lugar, menos en mi cuarto, Foxy está, abrió la puerta también, aquí me dice que Foxy abrió la puerta también, de mi armario, Foxy, el animatrónico desnudo en la trafera, Sí, está en el momento, pero si yo no veo nada es raro, Pero porque ahí está, Pero a la gloria de Goku, Sí que me han hecho asustarme Sigan Foxy, abrió la puerta de tu armario otra vez La pima dice que Foxy Abrió la puerta de mi armario otra vez Ja, ja, ja Buen intento Esta vez no se Saldrán con la suya Fernando, crack Nunca Ay, no Fernan ¿Quién apagó la luz? Él me dio un foto pero 30 minutos después Hola Fernan Flo Seguro Vamos a preguntarle la primera Ok Seguro No soy un youtuber Lo momento de decir que no Soy un youtuber Y esto no es una broma Pero Kika Ya te peso no sé qué Pero Kika Tranquilo Fernan Flo Sé que estás confundido La misma me pasó a todos mis Yo me escribí en español No sé si Así es Fernan Flo Que me llamo Picsau Y Picsau Soy un Uno de tus Escritores Me gustan Muchos tus videos Pues me hacen reír Con tus Con tus Ay Y hablando De locos Sé que algunos Enridiosos Piensan Que tienes problemas Mentales Tranquilo Lo mismo dicen De mi Lo Te diré Por qué Estás Aquí He visto Que en algunos De tus videos Muchas veces Mueren Tus personajes Como Por ejemplo El Me importa un chorizo Todo eso Sabía que dirías eso Claro Un chorizo Tal vez No te importe Pero Que no Curly No Curly 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 ¿Por qué es Curly? Curly Curly Salva Curly Salva Curly Este es el canal De Fernan Curly Ahora Si Ahora si Tienes Pero este es el canal De Fernan Te diré La regla Estás En Ay No importa Ya Que salte Esto No nada O perder Haz Te lección Y si Yo Ayúdame A rescatar A Curly Listo Pero ¿Qué? Grabando el juego ¿Cómo sabe Que ya se Grabando el juego? A ver Acá tenemos ¿Qué? Eso no es Tanto Que yo pensé Bueno Acá tenemos Que el canal De Fernan Flop Es el canal Fernan Vamos A jugar Un palo Vamos a agarrar Esto Ay no ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué es eso? Mira quien llegó Pero si es nada más Y nada menos Que Fernan Flop Demo 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 La bienvenida Que se merece Al palo Palo Para derrotar A Mangle Deberás Confundirlo No sé No sé Lo que necesito Una sopa Una sopa Rami A ver Palo Aceite Ya Pero que Pero que Yo solo ocupo Los que sabemos A reunir Cosas Pero este palo No Yo lo reuní Sin querer Te quiero Esto Una hoja Mira quien llegó Está aquí El devorador De plátano Mejor Conocido Como Fernan Flop El que Se ha comido Muchísimos Plátanos O como Él Los Llama Guineos Muchos De Pero Pero Son Sabrosos Me encantan Los guineos No entiendo Ay Ahora Entenderás No El puzzle Chanchanchanchun Churunchun Primero Nos pelas Chunchunchun 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 No Por favor Y luego Nos comes Chunchunchun Chunchun No Papá No 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 sirve Tan mal Después 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 Ya Comé Para derrotar A Plátano Gigante Deberás Recuer El engaño C Una rampa Bueno Al fin De gasto Fernanfloo Ahora Probarás El poder De mis Espadas De fuego ¿Por qué? A Kratos Le gusta Mucho Lanzar Sus Espadas Tal vez Puedas Usar Eso A tu favor El palo El palo El palo Vamos Agarro Agarro Esto Esto Al parecer No 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 Chihuahua Por favor Por favor Solo me dio un beso Ya me morí En serio Tu estrategia Tu estrategia No No Agarramos Esto Chon Chon Ahora 24 2 ¡No! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Ah, no termina tiempo! ¡No! ¡Me faltó el teclado! ¿Por qué no responde eso? ¡No! ¡No! ¡Termina, termina, termina! ¡No! ¡Termina en la madre! ¡A mí me importa un favorísimo y bien! ¡Dale otra vez! ¡No importa! ¡Pero no sé qué es la cosa que no pierdo el tiempo! ¡Vale! ¡Vamos, Fernan! ¿Por qué te pueden estar lento? ¡Que no te puedo contribuir! ¡Veinticuatro y tres, ocho y tres! ¡Vamos! ¡Pero es que no vamo! ¡Por qué, loco? ¡Por qué! ¡Ah! ¡ absoluta! ¡Sí! ¡ tipos! ¡Hissenschaft! Ah, ya que importa mucho, dice esto. Bueno, bueno, vamos a ir a un corte de bolsa de Dios. Bueno, gente, siguen con el fin, al fin, al fin, logramos esto. Una bola de monedora, vamos. Me gusta la bola de margarroca. Vamos a tocar las cosas. ¡Trim, trim, trim! ¡Todo es increíble! ¡Oh, my God! El traje de Iron Man está listo, lo sé cómo agarrar el favor. Dios, Dios, tío. ¡Dale, terminado, tío! ¡Hola! ¡No lo creo! ¡Wow! Hola, amiguito. Hola, friend. ¿Quién eres? Soy Leonardo Daniel Hermina de Argentina. Déjame adivinar. ¿A ti también te secuestré un malvado muñeco? No, nada de eso. Yo, yo quise aparecer en esta aventura. ¿Estás loco? ¿Tú qué? No, hombre, sí. Vaya, creo que los fans están más locos que yo. Bueno, entonces supongo que ya estarás enterado de que Pixar... Claro, y estoy aquí. Es en serio. Los fans que... ¡Dale, vamos! ¡Wap! ¡Dale, gente! Espero que les haya gustado el video. Y bueno... No sé, por ahora, ¿qué es? ¡Hola! ¡Pues estoy aquí! ¡Dale, vamos! ¡No! Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Nos vemos. Y para los finales, decirle chau a la gente a todos. ¿Sí? ¡Dale! ¡Dale! Si no está terminado. ¡Decílo a la gente! ¡No, no acabo este video! ¡Dale, sí! ¡Pero si ni te puede ver la cara! ¡Hola! Bueno, chau!